Bueno, en esta ocasión vamos a hacer esta puntilla de gusanitos y comenzaré haciendo 3 cadenitas 1, 2 y 3 y cuido la tercera cadenita que no se me pierda y hago otras 3 cadenitas y cargo mi gancho para un macizo así para formar un pequeño circulito aquí y ahora hago 3 cadenitas y voy a hacer 10 macizos contando este y este van a ser 12 en total llevo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y con este 12 y 1 aquí en donde empecé y hago un medio punto y ahora ya estando así voy a girar y voy a hacer 4 medios puntos sobre 4 macizos así así ahora 3 cadenitas cuento 1, 2, 3 y hago un medio punto y ahora y ahora giro hago 3 cadenitas y 11 macizos para que en total con estas 3 cadenitas cuenten como macizos serían 12 llevo 3 llevo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 y ahora voy a unir a la tela con un medio punto así de esta forma ahora voy a girar y nuevamente voy a hacer 4 medios puntos sobre 4 macizos 4 y 3 cadenitas voy a contar 1, 2, 3 y hago un medio punto ahora giro nuevamente hago 3 cadenitas y 11 macizos y así voy a ir haciendo según yo de que tamaño quiera mi gusanito van a ser los motivos que voy a hacer bueno yo aquí ya estoy a punto de llegar al momento donde le voy a hacer su cabecita al gusanito aquí giro hago 4 medios puntos sobre 4 macizos 3 cadenas giro hago 3 cadenitas bueno aquí ya hice 4 macizos 1, 2, 3, 4 y estando aquí voy a girar y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas cuido la cuarta cadenita que no se me pierda y hago 1, 2, 3, 4 5 cadenas y cierro en la cuarta cadenita que cuide y ahora hago 1, 2, 3 cadenitas y hago un medio punto aquí en esta parte así y ahora giro nuevamente que este sería el derecho y voy a hacer 9 macizos aquí sobre adentro de este circulito 1 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 6 7 8 y 9 ya que tengo los 9 hago 4 cadenitas así y aquí sobre de este macizo hago un piquito y ahora hago otro macizo y otra vez 4 cadenitas y aquí otro piquito ahora hago 3 cadenitas y bajo así y otra vez hago otras 3 cadenitas y ahora hago 5 macizos 1 2 3 4 y 5 y voy a cerrar aquí con un punto deslizado y continúo llenando este motivo del cuerpo del gusanito tenía 4 macizos 5 6 7 8 9 9 10 11 y 12 hago medio punto sobre la tela y aquí les muestro el primer gusanito así es como nos quedaría y ahora hago 1 2 3 cadenitas medio punto otra vez 1 2 3 cadenitas medio punto y aquí iniciaría otro gusanito haciendo 3 cadenitas cuidando esta tercera haciendo otras 3 cadenitas lo que hice al inicio un macizo y repito el procedimiento y así es como nos quedarían nuestra puntilla de gusanitos aquí si ustedes gustan los pueden unir a mi así me gustó creo que se miran bonitos con una separación igual y los pueden hacer más separados y aquí agregarles una manzanita bueno espero les haya gustado y no olviden compartir el link del video y comentar si les gustó